Las palmas Si pasas por mi provincia con tu familia me quiero Pero el que lindo se río desde el puente y carretero Y si eres allá Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente y carretero que va contando camino Al llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra las muertes a la banda Para que nunca te olvides A lo más Santiago y la banda Un aplauso a los bailarines del pasillo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fue un árbol y de viajero lo que sienten mis paisanos Seguramente que verán como se quiera una mano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Se encuentra en un dorado, se besa por el rocío Oblivra se abarreciendo de mi corazón travieso Me hacen cosquilla en el árbol cuando se agranda el silencio Encontrarse en mi tierra cantores de Salamanca A ver que nunca te olvides, a la izquierda o banda ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso a ellos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!